Música Normalmente cuando pensamos en artes visuales se viene mucho el fenómeno de la centralización de que todo está conglomerado en Santiago o en las capitales regionales entonces la intención de esta muestra es descentralizar esos puntos neurálgicos del arte y llevarlo a lugares donde normalmente no llega como este hermoso espacio de constitución y así otros lugares como la comuna de Maule donde hace poco se inauguró también un espacio el primero de la comuna la muestra recoge diferentes técnicas y miradas en torno al arte como el óleo, el acrílico por ahí hay grafito Florencio por ejemplo que usa plumón con una mezcla con pintura con una técnica única que él mismo descubrió nada, eso están súper invitados toda la gente a venir a recorrer este espacio de constitución de la corporación de la corporación Gracias por ver el video.